Top 5 Lord Sith Número 5. Darth Bane Darth Bane fue uno de los más importantes señores oscuros. Reinventó la orden Sith tras su destrucción en las nuevas guerras. Bane fue de los últimos en ser legitimizado Lord Sith. Número 4. Darth Plagueis Darth Plagueis fue un señor oscuro de los Sith de la raza Moon. Su mayor aporte a la galaxia fue entrenar a Darth Sidious, al cual convenció para tomar el control de la galaxia. Darth Plagueis vio su fin cuando Sidious ya no lo consideraba útil y lo mató mientras dormía. Número 3. Darth Maul Maul, un sabrack sensible a la fuerza, fue tomado por Darth Sidious desde muy joven, siendo su primer aprendiz. Fue asesinado por el padawan Obi-Wan Kenobi, pero Maul sobrevivió gracias al odio que le tenía a Kenobi. Reconstruyéndose a sí mismo como un cyborg. Número 2. Doku El conde Doku fue un maestro Jedi que al ver la corrupción que había en el gobierno le dio la espalda a la luz para así convertirse en discípulo de Darth Sidious, siendo nombrado Darth Tyranus. Murió a manos de Anakin Skywalker por orden de Palpatine. Número 1. Darth Vader Anakin Skywalker fue un caballero Jedi que luchó bajo la tutela de Kenobi. Cargaba consigo un gran sentimiento de pérdida junto a su enorme ira, lo que lo condujo a la perdición y al lado oscuro de la fuerza. Murió tras proteger a su hijo Luke de su maestro y amigo Darth Sidious. Murió tras proteger a su hijo Luke de su maestro y amigo Darth Sidious.